El acertado consejo que le dio Espinosa Paz a Tania Rincón tras discusión en vivo. Estás en Top Secret Online y te invito a suscribirte. ¡Comenzamos! La semana pasada Tania Rincón dio a conocer su separación familiar de Daniel Pérez, su esposo desde hace 12 años, con quien formó una bella familia. Fue una noticia que tomó por sorpresa a todos porque hace unos meses la presentadora viajó a Qatar para el mundial y Daniel le dedicó varios mensajes románticos, por lo que no se esperaba que tomarían la decisión de separarse. Entre lágrimas, Tania rompió el silencio y dio a conocer que ella y su aún esposo habían decidido separarse por términos amistosos, por el cariño que se tienen. Se viralizó una discusión entre Tania Rincón y Espinosa Paz, en la cual el cantante estuvo de invitado en el programa de radio La Caminera, el cual se transmite por EXA hace aproximadamente 5 meses. Pero lo que hizo que esta entrevista se viralizara es el consejo que le dio y la reacción de Tania, a lo que muchos de sus seguidores y cibernautas intuyen que, desde ese momento, Tania estaba pensando en su separación. Y al cantante se le cuestionó durante la entrevista qué era lo que no le gustaba de su pareja. Espinosa Paz respondió con un rotundo, No me molesta nada. No, no me molesta nada. Sin dudarlo, afirmó que cuando eliges con quién compartir tus días, ya sabes si vas a querer cambiarlo o vas a andar quejándote. Elige a alguien más, no andes cambiando gente, no pierdas tiempo. ¿Por qué te quedas pensando?, le dijo Espinosa Paz a Tania Rincón, y la conductora respondió. Pues es que a veces uno se tarda en entender eso, y uno quiere ser responsable de la felicidad de la otra persona, y luego ya entiendes y te cae el 20. Sin embargo, Espinosa Paz insistió en su punto y afirmó, desde que quieres cambiar a alguien con la intención de perderlo, caes en el error. No, hija mía, no hagas eso. Nadie más debe ser más importante que tú. Escúchame, desde el momento que ya quieres cambiar a alguien para no perderlo, desde ahí estás equivocado. Ya no estás haciendo eso por ti, sino por el otro. Comentó Espinosa Paz. ¡No llores! Si me preguntaste. No llores, perdóname. Comentó Espinosa Paz. ¿Pero tú qué opinas? Mientras tanto, esto ha sido Top Secret Online. No olvides activar la campanita de notificaciones y compartir. ¡Adiós! 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 ¡Adiós!